¿Qué voy a hacer sin tu sonrisa? ¿Qué voy a hacer si no me miras? ¿Qué voy a hacer si al despertar tus brazos ya no están? Que no me necesitas ¿Qué voy a hacer con tu partida? ¿Qué voy a hacer hoy que te vas? Dejando todo atrás, dejando tanto amor ¿Cómo me digo en el espejo? No le explico a mi reflejo Ya no volverás, ¿qué voy a hacer con mi desdicia? ¿Qué voy a hacer cuando me insistas? Que te enamore una vez más Que te salga a buscar que mi alma aquí te necesita ¿Qué voy a hacer si un día te olvidas? ¿Qué voy a hacer hoy que te vas? Dejando todo atrás, dejando tanto amor ¿Cómo me digo en el espejo? ¿Cómo le explico a mi reflejo? Que ya no volverás, dejando tanto amor ¿Cómo me digo en el espejo? ¿Cómo le explico a mi reflejo? Que ya no volverás, ¿qué voy a hacer con tanto amor? Que ya no volverás, ¿qué voy a hacer con tanto amor? Que ya no volverás, ¿qué voy a hacer con tanto amor? Que ya no volverás, ¿qué voy a hacer con tanto amor?